Hola, soy Ferran Adria y mi reto para el 2030 es que alimentación y salud sean una asignatura obligatoria en las escuelas. Más y más personas habitan ciudades, la mayoría de los planetas, así que si creamos nuevas ciudades, que tenemos que ser sustentable, clean, invitados, buenos lugares para estar, no polluting, no harvesting energía, no conservar energía. Y si eso es cierto de nuevas ciudades, es cierto de las ciudades existentes. Tienen que transformar, mejorar los espacios públicos, un riqueza mix de actividades, más seguros, más seguros y, por supuesto, más sustentables. Soy Jane Goodall y mi desafío en el año 2030 es desarrollar un sistema agrícola natural, sin crueldad y sin pesticidas y fertilizantes. Mi nombre es Franck Bianchiri y mi desafío para la Europa en 2030 es de romper la barriera de la lengua gracias a la tecnología. Soy Margarita Salas y mi reto para el año 2030 es el uso de la medicina personalizada de acuerdo con el perfil genético de cada paciente. Yo soy Adolf Götzberger y el principal desafío que veo para la Europa es que deberíamos convertirnos una sociedad sostenible que necesita menos y menos input material. Soy Ignacio Cirac y mi reto para el año 2030 es la unificación de todas las teorías de la física. Soy Rafael Matesanz y mi reto para el 2030 es poder reemplazar los los órganos lesionados por los órganos lesionados por la enfermedad, bien por órganos artificiales u otros generados en el laboratorio. Soy Paulina Beato y mi reto para el 2030 es el almacenaje eficiente de la electricidad. Soy Javier Tejada y el reto para el 2030 es tener robots que nos ayuden a en el trabajo que nos ayuden a ver lo que todavía no vemos, a oír lo que todavía no oímos, a vivir mejor e incluso a conquistar el espacio. Soy Ana Cabré y mi reto para el 2030 es el diseño de sistemas de protección social públicos que sean suficientes y sostenibles y que no impliquen un crecimiento continuo de la población. Mi nombre es Karl-Heinz Brandenburg. Mi desafío para el 2030 es la tecnología para ayudar a la sociedad adulta. Ahora sí, nos doy la sociedad de ellos. Mi happo con la sócia la energía. Así, estás bien wideo.